Somos parte de la misma frecuencia, porque esto nos encanta. Viví la música en frecuencia modulada, con Juan Bernier, viví lo que te gusta. Un, dos, tres, y... La pureza de tu alma es belleza que a mí me derrumba al dolor. Y ahora yo no sé qué hacer, es que ya me equivoqué otra vez. Porque yo a ti te perdí y contigo yo no me fui. Me quedé solo en este mundo y ahora me marcho sin rumbo. Solo y no encuentro camino y borracho yo me desangro, estoy solo. Oh, no, y me muero. Porque yo a ti te perdí y contigo yo no me fui. Me quedé solo en este mundo y ahora me marcho sin rumbo. Solo y no encuentro camino y borracho yo me desangro, estoy solo. Oh, no, y me muero. Y ahora que te fuiste, ahora que no estás, no sé qué hacer de mi vida. Solo, amor, dime a dónde fuiste, ¿dónde estás? Por favor, perdóname. ¡Hey! ¡Al mano en la mega! Solo y no encuentro camino y borracho yo me desangro, estoy solo. ¡Oh, no, y me muero! ¡Oh, no, y me muero! ¡Oh, no, y me muero! Y ahora que te fuiste, ahora que no estás, no sé qué hacer de mi vida. Solo, amor, dime a dónde fuiste, ¿dónde estás? Por favor, perdóname. ¡Casca, casca! Y ahora estoy perdido, como un niño sin camino y sin destino. No me animo a decirte que esta vez me tiré la pata. ¡Get your grades! Te estoy jodido, mal parido, sin abrigo. ¡Ya, ya! Te entrego mi guitarra, mis canciones, mis pasiones. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? Yo me muero sin vos. Por favor, perdóname. Estás en Frecuencia Modulada por Mega 90.1 Mar del Plata. Un, dos, tres, y... Hey nena, la noche invita a salir, pongamos de fiesta a toda la ciudad. Brindamos el fuego fundido sin denay, que comience a brillar. Hey nena, el ritmo invita a danzar. Menea, perrea, no pares de gozar. Ya suena la disco fundido sin denay. Sube la intensidad, seducime. Atrápame si podés. Esta noche, nena, vamos a bailar. Esta noche, nena, vamos a bailar. En la Mega 90.1 Mar del Plata. Hey nena, las luces invitan a volar. Libera tu mente, tu instinto animal. Rompamos la noche fundidos sin denay, a toda velocidad. Hey nena, me llega tu adrenalina. La DJ incita a bailar sin parar. Vibremos la pista fundidos sin denay. Hasta el amanecer, seducime. Atrápame si podés. Esta noche, nena, vamos a bailar. Esta noche, nena, vamos a bailar. Esa noche, esa noche en la Mega 90. Esta noche en la Mega 90. Doce. Noche en la disco. La noche en tus brazos. La noche en tus brazos. Seducime, atrápame, sípame Esta noche nena vamos a bailar 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 Esta noche, nena, vamos a bailar Esta noche, nena, vamos a bailar